Presentamos nuestra nueva línea de electrodos Mosaic. No cortan el arco, bajo chisporroteo y sueldan en toda posición. Comprueba la calidad de nuestros electrodos 6011 y 7018. Que tenemos disponibles en las medidas 1 octavo y 3.32. Disponible en formato de 1 y 20 kilos. Encuéntralos en las mejores ferreterías del país. Mosaic Maquinarias. La 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 la. Gracias por ver el video.